El tema de los bomberos es un tema recurrente en todas las administraciones. Yo lo que he tratado es de demostrarles a ellos que en esta administración no necesitan ni encadenarse, ni hacer plantones, ni desgastarse físicamente en protestas y en marchas innecesarias, porque sabemos dialogar. Y en este sentido nos hemos estado poniendo de acuerdo, hay demasiadas prestaciones, por decirlo de alguna manera, que hoy esta administración no puede cubrir prestaciones que no son por ley, sino que han venido de alguna manera por usos y costumbres instalándose como derechos laborales que, insisto, están fuera de la ley completamente. Muchos bonos por diferentes razones que a nosotros nos representaban egresos de más de 20 millones al año, entre varios gastos. Necesitamos apoyarlos, fortalecerlos. En esta ocasión específicamente el tema era el pago de días festivos y también del jueves y del viernes santo. Finalmente estamos hablando del tema de uniformes, del tema de las unidades. Los bomberos son una institución muy noble que quiere mucho la ciudad. Hay que decirlo, los bomberos de Hermosillo están muy bien pagados, son los mejores pagados del estado. Y también hay que decirlo, tienen muchísimas mejores condiciones que los policías, que los servidores públicos de otras tareas. Yo creo que es un tema de justicia también. ¡Gracias!